La organización en general se trabaja y mucho y se trabaja bien porque nos coordinamos y entre todos juntos vamos elaborando y programando lo que es esta peregrinación que será el domingo 5 a las 0 horas desde la Catedral San Rafael como siempre se parte a las 0 horas desde allí previo el mensaje de salutación y digamos de bendición a los peregrinos de parte de nuestro obispo. Así que bueno, a partir de ahí después nosotros estamos en el ET28 como todos los años se transmite a través de la M y de la FM el rezo del Santo Rosario acompañado de música, de reflexiones y otras cosas, algunas sorpresas también va a haber. Son 27 kilómetros, van a estar muy acompañados porque van a estar puestos de scout, toda la gente de Defensa Civil que también va a estar acompañando, bueno nosotros desde la radio por supuesto haciéndoles el aguante, es muy importante el acompañamiento desde la radio por eso es muy importante que lleven una radio para acompañarse a lo largo de todo el camino. Y nosotros aconsejamos también algo dulce, que lo dulce por ahí te levanta un poco el ánimo, chocolate, algún caramelo. Y mucha fe sobre todas las cosas, creo que en estos momentos hay mucho por pedir no solamente por cuestiones personales sino también por el país, por el mundo, por la paz especialmente. Así que si nos unimos todos nosotros desde la radio, la gente que va acompañando en la caminata, va a haber gente también que va a ir con móviles acompañando a los peregrinos, así que cualquiera que necesite el servicio de auxilio de emergencias también de asistencia médica, cualquier persona que necesite que no tenga miedo porque va a estar muy muy bien acompañado, todos muy bien cuidados. Y a las 6, bueno como dijo Adriana, vamos a transmitir la misa del peregrino. Y les decimos a los jóvenes sobre todo, a ellos va la invitación que dejen una noche de boliche y se junten con todos sus amigos y vayan juntos a peregrinar porque es una experiencia distinta. Es muy linda lo que se vive en la noche, con la luna, en el campo, el silencio. Uno puede pensar, puede reflexionar. Algunos lo hacen para agradecer, otros lo hacen para pedir, pero siempre hay un motivo para caminar y eso es bueno.